El primer paso para comenzar tu carrera musical como artista independiente es definir tu identidad artística. Conócete a ti mismo. Es importante que puedas reflexionar sobre tu estilo musical, tus influencias y lo que te hace único en el mercado. De igual manera es importante desarrollar una marca personal, escoger unos colores, escoger unos valores, una misión, una visión. Cómo nos vamos a destacar frente al mercado, qué es eso que nos hace a nosotros diferentes. Y esto también incluye crear un portafolio sólido. Si tú eres artista, lo más que debes hacer en las redes sociales es arte, es cantar, es salir interpretando tus canciones favoritas, hablando de tu música, por qué escribiste lo que escribiste. Debemos comunicar claramente al mercado qué es eso que nos hace a nosotros diferentes y por qué las personas nos deben consumir a nosotros. Recuerda que la mejor forma de ser mejor es siendo diferente y la mejor forma de ser diferente es siendo tú. El segundo paso es definir a tu audiencia ideal. Esto tiene diferentes niveles, pero un nivel bien básico es identificar cuál es el sexo, cuál es la edad, el país, la ciudad de origen de las personas que escuchan y consumen tu música. Esta información tú la puedes conseguir directamente de las redes sociales o también puedes utilizar plataformas de Music Data Analytics como Sharp Metric para vincular tus perfiles si es que ya estás sacando música y poder comenzar a ver qué tipo de persona está consumiendo tu música. Otro nivel intermedio es identificar tus canales de atracción. Cuáles son esos lugares, esas redes sociales o esas plataformas de consumo de música donde más se mueve tu música y cómo la gente interactúa con tu contenido. Un poco más avanzado estarían datos como los gustos, las preferencias, las marcas favoritas, las inclinaciones políticas y hasta las inclinaciones religiosas de tu audiencia. Esta información tú la puedes conseguir en plataformas como Sharp Metric y Vibrate que te permiten identificar datos importantes de tu audiencia. El paso número tres es identificar las actividades claves a las que debes enfocar tus esfuerzos y tus recursos. Y hay dos cosas principales que todo artista independiente debe enfocarse. Número uno es el producto. Eso incluye crear y pulir tu producto musical, proteger tu producto musical y monetizar tu producto musical. Eso significa que de tu tiempo, la mayoría del tiempo debería estar enfocado o en esta parte, en el producto o en la segunda, que sería el posicionamiento. También le conocemos como el marketing. Y esto significa que debemos enfocarnos en crear conciencia, en nutrir una relación con nuestra comunidad y hacer todo lo posible para convertir a desconocidos en superfans. Oye, y antes de seguir, si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, abogado de música y entretenimiento y fundador de esta plataforma Siri Academy, la escuela de music business en español. Hoy estamos hablando de los siete pasos que he visto una y otra vez que le funcionan a los artistas emergentes a la hora de comenzar sus carreras y me refiero a comenzarlas más seriamente. Probablemente ya tú estás sacando música o a lo mejor estás considerando comenzar a lanzar tu música y quieres tener un paso a paso. Estos son los siete pasos que yo he visto una y otra vez que le funcionan a los proyectos musicales. Y si este video te añade valor, asegúrate de suscribirte al canal, darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio y darle like para que el algoritmo se lo presente a otras personas. Sacamos videos todas las semanas y queremos que este contenido llegue a ti y a otras personas también. El paso número cuatro es identificar recursos claves. Y de la misma manera que nosotros tenemos la división de productos y de posicionamiento, debemos identificar cuáles son esos recursos claves para hacer esto posible. Desde el punto de vista del producto probablemente necesitas equipo de grabación, necesitas invertir en equipo y si no lo tienes, buscar a aquellas personas que sí tengan ese dinero o que sí tengan los equipos, las instalaciones y las facilidades para poder sacar música. Hablando de producto, también tenemos que no solamente crearlo, sino protegerlo. Y aquí es que vienen herramientas tan importantes como los contratos musicales y los registros en las oficinas de derechos de autor de tu país. Nosotros estamos en Estados Unidos, lo que significa que sería en el US Copyright Office. Y para propósitos de contrato, probablemente tú no tienes abogado o todavía no tienes el dinero para conseguir un abogado de la industria de la música y el entretenimiento, que suelen costar 500 dólares la hora por consulta. Y puedes conseguir plataformas como Flow. Flow es un software de contratos musicales que te permite crear, firmar y gestionar todos tus contratos en un solo sitio. ¿Por qué? Porque en la música pagar por un beat o pagar por un trabajo creativo no te cede los derechos. Si tú quieres tener esos derechos, necesitas contratos por escrito que cumplan con requisitos legales bien concretos y plataformas como Flow te pueden ayudar. El paso número 5 es identificar y establecer relaciones con socios claves en la industria de la música. Y esto va desde la distribuidora, que es la persona encargada de llevar tu música a las plataformas y a las tiendas digitales. Tu editora o publisher, que se va a encargar de recolectar las regalías que genere la composición musical. Si tú también escribes canciones, estamos hablando de regalías de publishing mecánica, regalías de sincronización, microsincronización, regalías de performance a través de la PRO, la Performance Rights Organization o la Collective Management Organization. Hay diferentes entidades que recolectan dinero y el publisher o la editora te puede ayudar en eso. También estamos hablando de jugadores como las disqueras o sellos discográficos, quizás dependiendo de la etapa en la que tú te encuentres en tu carrera o las personas a las que tú conozcas. Puede que tengas relación con alguna disquera, pueda que estés mirando establecer relaciones con disquera y conocer su trabajo, conocer cuál es su función en la industria de la música, te va a permitir también hacer los acercamientos necesarios para en el momento correcto establecer vínculos de negocio. Importante tener un abogado en tu esquina. Si no tienes un abogado, comenzar a educarte con otros abogados que están haciendo contenido en la industria de la música. En mi caso, pues estoy yo y hay otros abogados más que están creando contenido. Y siempre mantener ese canal abierto de comunicación con profesionales para que cuando tengas el dinero puedas también contratar y tener una persona, un profesional de temas legales en tu esquina. También está el manager. El manager es la persona que usualmente se encarga de la parte del negocio. Cuando ya un artista independiente logra establecer una relación con un manager. Un manager puede ser desde tu mamá, tu tío, tu primo, tu mejor amigo hasta un manager profesional. Obviamente la relación y la dinámica de poder de cada relación es diferente. Cada vez más los managers son como cofundadores de una empresa con el artista. Es importante que conozca su función, sus responsabilidades y sus roles para que puedan delegarse el trabajo que cada cual va a ser responsable de llevar a cabo. Como el manager hay tour managers, hay role managers, hay business managers. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre un artista pueden haber más personas en su equipo. Pero estos son algunos de los roles que debes ir comenzando a estudiar si todavía no los conoces. También mencioné a las performing rights organizations, las collective management organizations, diferentes entidades que se encargan de recolectar la regalía. Si tú quieres hacer dinero en la música, tienes que conocer cómo funcionan las regalías, qué es el dinero que produce la música y quiénes son las personas encargadas de recolectar ese dinero para luego enviártelo a ti a través de los diferentes intermediarios. Y en decir el paso número 6 y número 7, si tú quieres aprender paso a paso todo esto que te estoy hablando sobre el negocio de la música, navegar la industria de manera segura, aprender paso a paso cómo es que funciona esto en comunidad y de la mano de profesionales, te invito a que te des una vuelta por nuestra escuela de Music Business, SIP Academy. El enlace está en la descripción con toda la información respecto a nuestras matrículas, cómo funcionan para aquellas personas que quieran dar un paso más y profesionalizarse en esta área para no perder sus derechos ni perder su dinero. El paso número 6 es identificar la estructura de costos. Hay dos tipos de costos en el que hacer empresarial en la industria de la música. El costo directo, que son costos asociados directamente con el lanzamiento de tus productos o tus servicios. En el caso de los artistas, pues si tú distribuyes música, hay unos costos. Si tú vas a darle publicidad, hay otros costos. El costo de producir un video musical, el costo de producir un sencillo, producir el arte gráfico, etcétera, etcétera. Y luego están los costos indirectos, que son aquellos costos que no están directamente relacionados con el lanzamiento de algún producto o servicio, pero que los debes asumir como suscripciones, email marketing, software de contratos, asesorías con abogados, software de contabilidad de regalías. Dependiendo, hay diferentes tipos de cosas que dependiendo cómo esté tu modelo de negocio configurado, la estructura de costos puede ser más alta o más baja. Y finalmente, el paso número 7 es identificar las fuentes de monetización de tu carrera musical. En la industria de la música, existen cuatro grandes categorías de monetización. La primera siendo las regalías que generan, la grabación de sonido o el máster. Este es este archivo específico que genera regalías a través de la distribución y a través de las transmisiones digitales en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, a través de los derechos conexos. Luego está la regalía que generan las composiciones musicales, que son las canciones como tal. A esas se le conocen como la regalía de publishing tradicionalmente y hay tres categorías principales, como la sincronización, las mecánicas y las de interpretación pública o public performance. Luego están los conciertos y las presentaciones en vivo. Cuando un artista va y se presenta y canta, puede también recibir un dinero, una paga ya sea por el lugar que lo contrató, la venta de taquillas, etcétera. Y luego tenemos la mercancía y las colaboraciones con marcas que tienen que ver con la marca personal del artista que tiene la capacidad de vender mercancía, de vender camisetas, de vender gorras, de hacer acuerdos de colaboración, de patrocinio, de endosos para promover la marca y los productos de otras personas y a cambio recibir un dinero, ya sea dinero directo, por afiliados, por comisiones, etcétera. La clave aquí es que tú puedes hacer todo esto y que tus fuentes de ingresos sean mayores que tus costos directos e indirectos. De esa manera, una vez que tú pagas todos tus costos directos, pagas todos tus costos indirectos, ese ingreso entonces te va a dar una ganancia a final de cada mes y con eso entonces tú reinviertes en tu negocio y obviamente te pagas o te distribuyes dependiendo de cuál sea la estructura de tu negocio. Y estos son los siete pasos para empezar tu carrera musical como artista independiente. Son cosas bien concretas y te van a permitir pasar de artista a empresario musical.